Después de dos años de ausencia, aquí en las aulas universitarias nuevamente nos reincorporamos con mucha emoción, con mucha emoción porque en la mañana cuando ingresaban los jóvenes en cantidad a sus aulas la verdad que esto ha sido una sensación de estremecimiento para mí, por ejemplo, verlos a tantos después de mucho tiempo y ahora visitando a cada uno de ellos en sus aulas, pues se nota, ¿no? Se nota esa algarabía, se nota ese sentimiento de que ellos también querían estar en sus aulas. Y bueno, nosotros como universidad, preocupados para que, caramba, todos los ambientes, las aulas, los laboratorios, los espacios que oferta la universidad se encuentren correctamente adecuados, ¿no? Y si pudiera haber alguna dificultad, también ahí estamos presentes para poder solucionarlos, ¿no? Esta presencialidad es muy importante porque esa vinculación del estudiante entre estudiantes, del estudiante con su maestro, con su propia casa, es de la que todos estaban esperando, porque tener una educación virtual, sí, nos ha enseñado muchísimo y aspectos que no vamos a poder ignorar y que al contrario los vamos a seguir utilizando. Pero esta vinculación es importante porque genera, fortalece las actitudes, la formación personal del propio estudiante. Invitamos a nuestros pares, a otras universidades que hagan lo propio, que se vuelquen a las aulas, a los ambientes de la universidad. Que eso va a generar, va a seguir generando esa vinculación, esa articulación para seguir creciendo y formándonos como tal. Porque nosotros tenemos todos los protocolos diseñados a la exigencia de la universidad, para las aulas, los laboratorios, los espacios que tenga que utilizar, bibliotecas, inclusive los servicios higiénicos, ¿no? Los buses, o sea, tenemos más de 17 protocolos armonizados y de acuerdo a la exigencia de nuestra universidad. Gracias por ver el video.